Buenas tardes amigos de YouTube, el día de hoy hablaremos Cómo se creó o quién creó el himno nacional mexicano A lo largo de la historia nuestro país ha tenido varios himnos nacionales que por una u otra razón terminan en el olvido El primero de que se tiene registro por ejemplo fue compuesto por José Torrescano en el año 1821 una vez consumada la independencia en honor a Agustín de Iturbide Al año siguiente el himno fue sustituido por una composición de José María Garmendia que también enaltecía la figura de Iturbide ya como emperador de México Obviamente que cuando el régimen monárquico cayó por el gobierno republicano el himno fue desechado La última convocatoria formal al parecer la más seria fue lanzada el 12 de noviembre de 1853 por el Ministerio del Fomento, Colonización, Industria y Comercio del gobierno de Antonio López de Santana y se dividió en dos partes Primero se abrió el concurso para elegir la letra del nuevo himno la cual fue atendida por 26 poetas de entre los que se eligieron los versos escritos por Francisco González Bocanegra Y bueno ahora les contaré un poco de la historia de este personaje que fue el ganador de la letra Nacido en San Luis Potosí González Bocanegra fue desterrado de México junto con su familia en 1829 porque su padre era español y el entonces presidente Guadalupe Victoria había decretado la expulsión de todos los españoles que viviesen en México En 1836 España reconoció finalmente la independencia de México con la que la familia de González Bocanegra pudo regresar al país mexicano De hecho hay una anécdota muy conocida que González Bocanegra no se animaba a participar en el concurso y por ese entonces su novia Guadalupe González del Pino lo encerró en una habitación de su casa advirtiéndole que no le dejaría salir de ahí hasta que hubiese escrito algo digno para concursar Cuatro horas después González Bocanegra le pasa por debajo de la puerta la letra de lo que sería el gran himno nacional mexicano Bueno ahora vamos con Jaime Nuno huérfano a los 9 años de edad Nuno inició sus estudios musicales en Barcelona A los 17 años obtuvo una beca para viajar a Italia a estudiar con el reconocido compositor Saveiro Mercadante Poco después empezó a componer misas, motetes y pequeñas piezas orquestales además de impartir clases y fungir como director de bandas militares Posteriormente este Jaime Nuno viajaría a tierras mexicanas y compondrían lo que sería la pieza o la música del himno nacional mexicano Así pues el himno nacional con música de Jaime Nuno y letra de Francisco González Bocanegra fue interpretado por primera vez en público el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro de Santa Ana luego Teatro Nacional de México que fue demolido en 1901 para ampliar la actual avenida del 5 de mayo La dirección orquestal corrió a cargo del compositor y contrabajista italiano de nombre Giovanni Bottezzini quien también había participado en el concurso No obstante, dicha interpretación no se consideró oficial pues el presidente López de Santa Ana no se encontraba presente en el evento Al día siguiente, el 16 de septiembre, fue el estreno oficial del himno nacional que fue dirigido por los mismos Sin embargo, todo indicaba que el destino de esta composición iba a ser el mismo que el de sus predecesoras En 1855, los liberales lograron derrocar a Santa Ana quien tuvo que abandonar la presidencia y el poder fue asumido por Juan Nepomuceno Álvarez Y el himno nacional que había sido querado por un gobierno conservador le fueron suprimidas dos estrofas que ensalzaban respectivamente a Iturbide y a Santa Ana Aunque con el tiempo, las 10 estrofas que conformaban el himno nacional habían ido sufriendo diversas supresiones y modificaciones Dos meses después de asumir la presidencia, Álvarez cedió el poder a Ignacio de Confort quien simplemente hizo caso omiso del himno al igual que casi todos los gobernantes posteriores incluyendo a Benito Juárez Sería hasta el mandato del gran Porfiro Díaz que el himno volvería a ser tomado en cuenta para ser interpretado en las ceremonias oficiales En 1943, por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho fue el quien imitó la totalidad del himno a las estrofas 1, 4, 6 y 10 y prohibió alterar, corregir o modificar tanto la letra como la música Quedó así constituido el himno nacional mexicano en la forma en que lo conocemos hoy en día El himno nacional ha sido traducido en chinanteco, otomín, mitzteco, maya, náhuatl y huasteco La ley de los símbolos nacionales indica que solo se puede cantar en actos oficiales, cívicos, deportivos, culturales o escolares Y bueno, esto ha sido el video del día de hoy Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido el día de hoy algo ¿Cuál puede ser el tema del siguiente video? Te invito a que me lo dejes en los comentarios Soy Michel Noriega y nos vemos en el próximo video